¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Vamos a comer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sale? ¿Qué es? ¿Quieres comer? ¿Vamos? ¿Qué quieres? ¿Quieres comer? Valentín, Valentín, hola bonito, hola cariño, vamos a comer, eh, eh, quieres comer, uy, mira, mira Valentín, Valentín pide comida también, sale, mira, di a dios, sale, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Tres, 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 t